psicópatas de anton chehot el consejero titular semeón alechevit nyanin que en tiempo sirvió en un juzgado provincial y su hijo grisat teniente retirado y personalidad gris que vivía a espensas de sus padres estaban almorzando en una de sus pequeñas habitaciones grisat como de costumbre bebía copa tras copa y hablaba sin interrupción su padre pálido lleno siempre de inquietud y de sobresalto le miraba tímidamente a la cara pasmado y presa de una sensación incierta semejante al miedo bulgaria y rumelia no son más que las primeras golondrinas decía el hijo hurgándose afanosamente los dientes con el tenedor esas no son más que futesas insignificancias pero le lo que sucede en grecia y en serbia y lo que se dice en inglaterra grecia y serbia se levantarán turquía también inglaterra intervendrá en favor de turquía y francia tampoco lo consentirá observó nyanin como irresoluto dios mío ya la han emprendido otra vez con la política tosió en la habitación contigua el pupilo fiódor fiódor fiódorich ni de un enfermo tienen compasión francia no lo consentirá asintió grisat como si no oyese la tos de fiódor fiódorich todavía no ha olvidado los cinco mil millones hermano esos franceses hermano saben lo que se hacen lo único que esperan es la ocasión de darle en los morros a bismar y de llevarle al hoyo pero si el francés se levanta el alemán no se va a quedar cruzado de brazos y esperando comen siete herr y van andreich es prens y adeuts jajaja detrás de los alemanes ir a austria después hungría y luego puede que hasta españa por el asunto de las islas carolinas chian con tonkin los afganos y etcétera 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 se va a armar una hermano como jamás habrás podido ni soñar recuerda mis palabras te quedarás con la boca abierta el viejo ni anín aprensivo cobarde e ignorante cesa de comer y palidece más aún grisat también deja de comer el padre y el hijo son timoratos pusilánimes y místicos sienten siempre un miedo impreciso y vago que flota sin orden ni concierto en el tiempo y en el espacio algo va a suceder pero ni el uno ni el otro saben qué es lo que sucederá ni dónde ni cuándo como regla general el viejo se entrega a sus temores en silencio grisa por el contrario no puede pasar sin excitar al padre y así mismo con sus largas parrafadas y no se queda tranquilo hasta que consigue infundirse un pánico atroz ya lo verás prosigue no tendrás tiempo de decir amén y toda europa será un revoltijo nos darán para el pelo a ti claro nada te importa como si no quiere crecer la hierba pero a mí a la guerra señor aunque por otra parte me tiene sin cuidado me río de todo eso después de asustar al padre y de asustarse a sí mismo con la política grisa se pone a hablar del cólera cuando llegue el momento amigo no se pararán a mirar si estás vivo o muerto te arrojarán en una carreta al campo con los muertos no habrá tiempo de comprobar si estás simplemente enfermo o si has estirado ya la pata dios mío tose tras el tabique Fyodor Fyodorich no les basta con llenar todo esto de humo de tabaco apestoso y de hedor aguardiente aún tienen que rematarlo a uno a fuerza de charlar ¿por qué no le gustan nuestras conversaciones? pregunta Grishat elevando el tono porque me disgusta la ignorancia da verdadero asco oírles si tanto le repugna no nos escuche pues sí papayito habrá leña antes que aciertes a percatarte será ya tarde además en los bancos y en las alcaldías roban a mansalva hoy te enteras de que han robado un millón mañana 100 mil rublos pasado mañana mil y así todos los días no hay fecha del calendario en que no se escape un cajero con los fondos bueno y qué ¿cómo que qué? un buen día te despiertas miras por la ventana a la calle y te encuentras que no hay nada que todos se lo han llevado te asomas afuera y ves la calle llena de cajeros y más cajeros que huyen quieres vestirte y descubres que te han robado los pantalones te parece poco por último Grishat le emprende con el proceso de Mironovich no pienses ni sueñes que este proceso terminará la sentencia hermano no significa absolutamente nada sea cual fuere la sentencia el cielo sigue encapotado admitamos que Semyonovat es culpable supongámoslo y démoslo por bueno pero y las pruebas que acusan a Mironovich si por el contrario indicamos como culpable a este que hacemos con Semyonovat y con Besat es una niebla impenetrable hermano todo es tan nebuloso que lejos de conformarse con el veredicto continuarán filosofando sin cesar tiene fin el mundo si lo tiene y qué hay detrás del fin otro fin y tras el segundo fin etc etc lo mismo sucede con este proceso celebrarán la vista 20 veces sin llegar a ningún acuerdo lo único que harán será oscurecerlo todo más aún hoy ha confesado Semyonovat pero mañana volverá a negar no sé nada de nada ni quiero saber nada Karachevskit comenzará de nuevo a buscarle las vueltas se agenciará una docena de ayudantes y junto con ellos empezará a dar cuerda al asunto y más cuerda y más cuerda cómo pues muy sencillo mandará que los buzos busquen las pesas debajo del puente de Tuzkot estupendo pero enseguida sale a Sarnin con un papel no han aparecido las pesas Karachevskit se enfada cómo que no han aparecido eso es porque no hay en Rusia buzos verdaderos ni aparatos que valgan nada que traigan buzos de Inglaterra y aparatos de Nueva York mientras buscan las pesas los representantes de ambas partes traen de cabeza a los peritos y los peritos venga a darle a la lengua y darle a la lengua y darle a la lengua este no concuerda con aquel los unos se dan lecciones a los otros el fiscal no se pone de acuerdo con Ergar y Karachevskit con Sorokoy y vengan charlas y más charlas que traigan nuevos peritos llamar de Francia a Charcot llega Charcot y lo primero que dice es no puedo emitir un dictamen porque durante la autopsia no fue examinada la espina dorsal a desenterrar de nuevo a Zarrat luego hermano mío de mi alma surge la cuestión de los cabellos a quién pertenecían porque vamos los pelos no crecen en la tierra por sí solos deben ser de alguien que se haga una prueba pericial de peluqueros viene a resultar que un cabello se parece a los de Mombatson que comparezca a Mombatson y así hasta el infinito todo comienza a dar vueltas como un remolino mientras tanto los buzos ingleses sacan del neva no sólo una pesa sino cinco si no fue seminovat la autora del hecho de fijo que el auténtico asesino lanzó allí una docena de pesas comienza la inspección de las que han extraído primera pregunta dónde fueron compradas en casa del comerciante Pocoskot que se presenta el comerciante señor Pocoskot quien le compra a usted estas pesas no recuerdo en tal caso denos los nombres de todos sus clientes Pocoskot hace memoria y de pronto recuerda que en cierta ocasión tú le compraste algo pues verán ustedes dice entre los que han comprado en mi tienda está el consejero titular seimon alesievich nyanin que nos traigan al consejero titular nyanin haga el favor de pasar nyanin a quien el miedo le da hipo se levanta de la mesa y el pálido nervioso y aturdido va de un lado a otro de la habitación bueno bueno masculla eso es demasiado que traigan a nyanin tú te presentas y karakevich te traspasa con la vista dónde estuvo usted la noche de autos a ti se te queda la lengua pegada al paladar inmediatamente cotejan aquellos pelos con los tuyos mandan por ibanoskit y a la cárcel señor nyanin cómo cómo va a ser eso todo el mundo sabe que no fui yo quien lo mató qué más da a nadie le importa un bledo que no la hayas matado tú empezarán a marearte y te pondrán la cabeza de modo que terminarás hincándote de rodillas y diciendo yo la maté yo la maté no lo dudes pero pero no si no es más que un ejemplo a mí qué me importa yo soy hombre libre soltero si se me ocurre me voy a américa mañana mismo que me busque entonces karabeskid para marearme dios mío soy yo safiódor fiódorich lástima que no se le seque la garganta os callaréis alguna vez engendros del diablo nyanin y su hijo se callan ha terminado el almuerzo y los dos se acuestan roídos por el gusano de la inquietud se da con los puños en las rodillas salta de su asiento y se pone a andar descalzo por el piso frío de la habitación me han zurrado murmura por eso he venido temprano no mientas hermano de veras que me han zurrado en el sentido directo le miro aunque tiene el rostro alcohólico y ajado su figura conserva todavía tanta nobleza tanta corrección y tanta delicadeza señorial que la grosera expresión me han zurrado no concuerda en absoluto con su apariencia de intelectual un escándalo de padre y muy señor mío he venido riéndome todo el camino venga hombre deje de escribir esa tontería me desahogaré sacaré todo lo que llevo en el alma y puede que no sea ya tan risible el asunto deja eso es una historia curiosa escucha en la plaza de arbat vive un tal prisbitot teniente coronel retirado casado con una hija bastarda del conde von kratz un aristócrata por consiguiente el tal prisbitot casa a su hija con el hijo del comerciante esquimosot este esquimosot es un parenut y maubais generet un cerdo con tirantes y un maubais ton pero el papá y la niña tienen necesidad de manjer y de boiret de modo que no se andan con escrúpulos pues verás a las nueve me fui a casa de pris tot a tocar en las calles un fangal lluvia niebla en el alma como de ordinario una sensación de asco abrevia le interrumpo sin divagaciones psicológicas bueno bueno pues llego a casa de pris tot los recién casados y los huéspedes estaban comiendo fruta en espera de que comenzara el baile me fui a mi sitio junto al piano y me senté ah ya está usted aquí exclamó el anfitrión y